El responsable de la Policía Estatal de Caminos Tránsito del Estado, como se le conoce, y acepta platicar con nosotros, nos contesta el teléfono. Chavo, buenos días. Chuy, muy buenos días, muy buenos días a todos, Vitorio. Oye, pues aquí con la preocupación esta, la denuncia es fuerte. Miles, miles de tarjetas de recomendación firmadas por funcionarios de primer nivel del gabinete de Andrés Granier. Ahora las encontraron, ahora las denunciaron, aunque ya se sabía de esto. Incluso se sabía que el mismo Fabián Granier pedía estos favores y hacía este tipo de trámites. ¿Tú estás al tanto de todo esto? ¿Tú eres el responsable de la corporación, Chavo? Es más, ahora que se vio este evento, yo ni siquiera estaba aquí. Andaba yo de vacaciones, me permitió el señor gobernador tomarme unos días, dado que había estado ahí un poco, pues ya cansado, ¿no? Bastante cansado del ajetreo. Entonces me autorizó y salí. Pero bueno, pues los medios de comunicación, tanto los funcionarios, gentes de medios, diputados, y todo el mundo saben que, pues, yo soy el director de la Oficina Estatal de Caminos, pero que en el área esa de licencias e infecciones, bueno, pues, la que dice mandar y la que dice ser la que hace todas las cosas ahí, es la licenciada Rosa Melida, y a mí, pues, me desconoce definitivamente. ¿Y de quién? A mucha gente le consta de que llegan ahí y dicen que, pues, yo no mando ahí, que ella tiene su jefe y que ella recibe órdenes de su jefe. ¿Y de quién recibe órdenes? Yo no sé a quién se refiere a ella. ¿De quién recibe órdenes, Salvador? No sabría decirte de quién recibe órdenes, pero de mí. ¿Y cómo? Y cómo... La que hubiera recibido, no más no las acata, yo puedo decir... Salvador. Yo no... Salvador, ¿y cómo permites que una empleada de tu dirección no te obedezca? Que una empleada de tu dirección no te reporte, que una empleada de tu corporación, de tu dirección, no esté al... pues, este... al tanto de los mandos que tú y de las órdenes que tú das. ¿Cómo es posible esto? Bueno, mira... Espérame, Chuy. Antes teníamos inclusive reuniones y asistí a ella y, bueno, habían reuniones y hacían acuerdos y habían muchas cosas, ¿no? En las que nos sentábamos a platicar con todos los directores y participaba todo, ¿no? De repente fue que ya ella no... Yo me percaté de que ya ella no recibía mis instrucciones y, bueno, pues, yo lo reporté al comisionado, lo reporté al secretario y, bueno, tienen conocimiento de que ella se maneja por sí misma, ¿no? Yo definitivamente no sé... Esto es... O sea, no tengo nada que ver ni sé nada de este... Esto es... ¿Te impusieron a la licenciada Rosa Mélida? ¿Perdón? ¿Te impusieron a la licenciada Rosa Mélida? Bueno, yo llegué... A mí me hizo el favor de invitarme, cosa que le agradezco al señor gobernador, que me haya dado otra oportunidad, que fue consultada con mi familia porque yo ya me iba a... a... a radicar a... Por motivos de salud de mis nietos, de tus servidores, de mis hijos, nos íbamos a radicar a... a... a la Riviera y... Y, pues, bueno, me invitó, yo lo consulté con mi familia, mi familia me dijo que sí, en especial mi hija, mi... Digo, tú tienes una espina clavada de que te quedó de cuando la licenciaron M, si te dan la oportunidad, eh... aprovecha y demuestra. Y yo creo que he demuestrado, Chuy, eh... y con creces y... y bueno, pues... Entonces, se infiere... y yo, este... realmente... llegué solo, ¿no? Con dos o tres personas que ya no están conmigo. Se infiere entonces que ella obedece al secretario de seguridad pública o... o a quién? Perdón, no te escucho. Se infiere que ella obedece a las órdenes del secretario de seguridad pública o al secretario de gobierno o a quién? No, no sabía decirte, te mentiría yo, no, 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 no me gustaría a mí señalar a alguien que desconozco. Ella nada más dice que recibe órdenes de su jefe y punto. Y al darte cuenta que no te obedecía, no intentaste tú suplirla por alguien que sí obedeciera tus mandos? No, 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 no lo intenté. Yo reporté nada más, pero no, 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 yo no, definitivamente nunca intenté yo a ella para poner a otra gente. ¿A quién se lo reportaste? ¿A quién se lo reportaste, Chau? Yo, o sea, te repito, al comisionado, al secretario de seguridad pública. Pues, pues, mi jefe inmediato es el comisionado y luego el secretario de seguridad pública. Bueno, yo se los hice saber, ¿no? ¿Y qué te dijeron? Y bueno, hasta ahí nada más. ¿Cuál fue la respuesta que te dieron? Al reportar esto. Es bueno que se iba a ver, que se iba a comentar y que se iba a tomar cartas en el asunto. ¿Y qué opinas tú sobre esto que se ha mencionado en múltiples ocasiones de que se regalan licencias que se dan a los recomendados sin costo alguno? Bueno, yo creo que no debería de ser, ¿no? Pero... ¿Pero sí es? Pero bueno, de alguna manera ahí se detectó a través de esto que encontraron, ¿no? Bien, ¿procede que tú hagas algo al respecto como responsable de la corporación? Pues no, yo nada más esperaré si se me cita o se me... me llama para hacer algún tipo de declaración, pero bueno... Es que te pueden fingar alguna responsabilidad. Sí, yo lo sé por eso, pero bueno, para eso existen las pruebas y para eso existe todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues si hay algún documento firmado, alguna cosa para mí, bueno, pues entonces ya tendría yo que responder, ¿no? Pero... Esto es... Todo está dirigido a Rosa Mélida, a la licenciada Rosa Mélida. Pues yo creo que desde un principio salió así la noticia porque te repito, yo ni estaba aquí. Bien. Pues chavo, agradezco que hayas aceptado hablar con nosotros. Al contrario. Te envío saludos, hasta luego. Qué cosas, ¿no? Ay, caray. ¿Desconoce a su jefe? Dice que tiene otro jefe, la señora. Los compadres y las comadres. Las comadres, pero ¿quién será su jefe? ¿A quién le hará caso? Y debe ser un jefe poderoso porque si Salvador dice que lo reportó, que denunció que no le hacía caso a esta funcionaria, que depende de él, que hacía lo que se le daba la gana y no la movieron. Pero para eso las respuestas se llaman aviolazos, así les llaman. Sí, sí. Ya lo vamos a ver. Por eso, pero ya lo reporta, lo grave es que lo reporta. Ya lo vamos a ver. Su jefe debe ser alguien importante, alguien que pesa. ¿No entiendes que ya lo vamos a ver luego? Ya lo vamos a ver. Impresionante, ¿no? Ya lo vamos a ver. Impresionante. Y ahí están las evidencias. Y luego viene la cansadora. Y el silencio, y el silencio es la respuesta. Son las ocho de la mañana con once minutos.